Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de la segunda semana de marzo, en este caso se tocó a vos Libra. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tienes. Para eso vamos a seguir utilizando Baraja Egipcia, los cercanos mayores, Baraja Rider White, Rosa Cruz. Sacamos dos consejos del tarot Ojo Zen y sacamos un consejo del tarot Nelorma, Nelubito. Así que bueno, va a estar súper completita la lectura y mucha, mucha data Libra. Como siempre digo Libra, conecta con el mensaje que se adecuó a tu vida, con la situación que estás pasando. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro Libriano o Libriana, ¿sí? Te recomiendo que veas el video de la quincena anterior, lo pincho acá arriba. Y si tú soy Luna y Ascendente Sol Libra, como yo, que soy Sol en Libra, este video es para vos. Perdón, Luna en Libra. Yo dije, ¿cómo Sol salió de mi boca? No, 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 yo soy Pisces, Ascendente en Acuario y Luna en Libra, ahí está, dato. Ok, ¿qué siente? ¿Qué piensa? Bien, ¿qué le da al respecto? Ok. Vamos a sacar Raider ahora. Estás en breve. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Super Nueva Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming, tarot en vivo, no te los pierdas. Activa la campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online. Compartí este video a algún amigo o amiga que esté necesitando esta lectura. Y no te olvides, obviamente, de dejarme tu super like. Si querés una lectura privada, mandame un mail a supernova.tarot.2019.gmail.com Igualmente en la descripción está mi mail y mis datos. Perfecto, ¿sí? Bien. Perdón. Vamos a cortar. Perfecto. Empezamos. Bueno, esta la voy a sacar. ¿Qué siente? Se ve bien. 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 ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Ok. ¿Qué le da al respecto? Muy bien. Bien. Sacamos de norma. Perdón. O yo sé. Fluir. Para Libra. Los amantes. La carta de los enamorados. La dejamos acá. Buenísimas cartas Libra te salieron. Súper espectacular. A ver el broche de oro de Norman. La niña. Ok. Hechas. Están. Perfecto. Vamos a empezar con la interpretación. Primero y principal. Voy a decir la energía predominante de esta lectura. En lo que se me viene. Sí. Ni bien veo las cartas. Y después separamos con qué siente, qué piensa y qué da al respecto. ¿Sí? Ok. Yo creo acá dos personas que por un lado quieren pasar página. Como decir, bueno, que las cosas se den como se den. Y por otro lado les cuesta muchísimo salir de esta situación. ¿Sí? Están los dos sumamente conectados. Y bueno, el tema acá es que es un tema pasional, yo creo, más que nada. Bien. Ahora vamos a desglosar. ¿Sí? Los signos involucrados que estoy veo fuertes. Signos de Leo, Tauro, Sagitario, Scorpio, Aries. Entonces, esos serían los signos que estoy viendo. A ver, si me ocurre. Virgo. Muchos signos de tierra. Y Géminis también. Géminis. Bien. Igual con que seas de Libra ya esta lectura es para vos. O si tu ex es de Libra. O si sentís que todo lo que te estoy diciendo cuadra con tu situación personal. Es porque es una lectura espejo. ¿Sí? Bien. Entonces, Libra, en cuanto a los sentimientos, me sale la carta de la resurrección. Esta carta que es el juicio de los cercanos mayores, habla mucho sobre una persona que tiene el anhelo en su corazón de que ustedes vuelvan a estar juntos. Que haya una restitución. Una reconexión. Que vuelvan a estar en la misma sintonía, en la misma vibración. ¿Sí? Donde dije, la torre sale invertida. Cuando una torre sale invertida es porque hay ganas de que se vuelva a reconstruir. Pero en cimientos sólidos esta vez. Donde las cosas que realmente influyeron en la separación ya no existan. Se puede pasar páginas realmente de lo malo. De lo que no fue evolutivo para la relación. Lo que no sumó. Es una persona que claramente tiene un corazón aún dañado. Se ve que sigue estando herido, herida por la situación. Y bueno, más allá de que la situación haya sido dolorosa. Esta persona tiene aún el anhelo en su corazón de que ustedes vuelvan a conectar. ¿Sí? Libra. En cuanto a los pensamientos. Me sale la templanza. Acompañado de cartas fuertes. El caballo de espadas que habla sobre tener una idea aún intrínseca. Que todavía no quiere cambiar. ¿Sí? Que va con esa idea. Esta persona es muy probable que se haya tenido que ir aún estando involucrada sentimentalmente. Aún amándote. Bueno, es como que la decisión que tomó. Claramente hoy en día se arrepiente. Se arrepiente por completo. Y si fue una decisión de irse con otra persona. Por un tema pasional. Yo creo que esta persona está diciendo. Todo muy lindo, pero no hay conexión en el absoluto como yo tenía con él o con ella. Viene por ese lado. La comparación. Es decir, lo que perdí. El arrepentimiento sale. El arrepentimiento sale, ¿sí? Y se ve que, bueno. Fue como que su mente quedó dominada por esta acción. Por eso no pudo mantener adelante la relación que tenía. No sé si te separaste hace poco o hace mucho. Si es hace poco, yo creo que acá está todo muy candente. Creo que lo mejor es que sí, que se calmen las aguas. Que pase un poco más de agua por el puente. Para que puedan tener una conversación más madura. Y si fue ya hace un tiempo, esta persona está arrepentida. Y claramente quiere una reconexión. Sí, la quiere. ¿Acciones a futuro, Libra? Bueno, me salen cartas muy, muy copadas. Pero la que prima, la más fuerte de todas, es el ermitaño de los cercanos mayores. Que habla sobre una persona que aún quiere seguir estando sola. Si está en pareja con otra persona, te sientes sola. Con esta persona, claramente. No hay una conexión entre ellos. Más que la que hubo en su momento de intimidad pasional. Y bueno, en su momento, esta persona siente que lo dio todo igual también. Donde hubo amor, hubo entrega. Y seguís estando en su vida como el hombre o la mujer de su vida. Viene por ese lado. Por el apego emocional que tuvo en su momento. En su momento, los recuerdos. Una persona que está muy melancólica. Ok. Carta suyocer los amantes. Y fluir. Bueno. Esto tranquilamente puede aplicar a una pareja de amantes. Que no son... No es una relación legalmente dicha, ¿no? O, bueno. Sobre el tercero en discordia. O también puede hablar sobre el anhelo de su corazón. ¿Sí? Para esta persona no fuiste alguien más. Esto habla mucho de una situación creada por el universo. Por ley divina. Donde tuvieron que pasar por esta situación para comprender la situación y la acción de ambos dos. Tiene una connotación hermosa y a la vez dolorosa. Porque habla también de lo que uno no pudo ganar, digamos. Lo que no pudo ser. Y, bueno. La carta de fluir habla mucho sobre seguir en la corriente que estás. Si estás en este momento moviéndote en una corriente que trae dolor. Quizás ese dolor lo tengas que pasar. Y afrontar. Y luego sanar. No sé en qué etapa estás del duelo. Pero el duelo sirve para sanar y para entender que la relación que tuviste con tu ex terminó. No pueden volver y tener lo mismo. Porque eso ya está. Quedó en el pasado. Si en un futuro vuelven a estar juntos. Va a ser todo diferente. No va a ser lo mismo. Porque tanto vos como tu otra persona. O sea, tu ex. Cambió. Cambiaron. El tiempo cambia la gente. Saca mañas. Evoluciona para muchos. Para otros no. Pero bueno. Siempre algo cambia. Entonces, lo más inteligente es decir, bueno. No se dio. Por esto y por esto y por esto. Claramente haciendo una introspección. Y haciéndome a culpa de lo que uno también no hizo. O no sé. O no sé. Porque todos. Claramente en una relación es un 50 y 50. Entonces, ¿qué pasa? Dejar fluir es dejar que estás divinamente guiado. Que te dejes fluir. Que claramente a algún lado vas a llegar y vas a comprender. Que eso es lo más importante. Que no te ganen el dolor nada más. Se puede estar triste un tiempo, pero después hay que levantarse y seguir. Primero el amor propio, que es lo más importante. Y bueno. Carta Lenorman. ¿A dónde está? Acá está. La niña. La niña habla mucho de inocencia. ¿Sí? De... Que bueno. Más allá de la situación, como siempre digo. ¿Sí? Habla sobre las relaciones amorosas. Quizás sea... Quizás entre ustedes haya una diferencia de edad. Y esa diferencia de edad habla de que bueno, también... Hay veces que uno no las anota porque se siente en la misma sintonía, la misma vibración. Pero hay veces que sí. Después habla sobre los problemas de la pareja. Que quizás sean por un carácter así muy efervescente. Y por un enfoque de la vida como muy... Chill. Es global. Pero... El consejo al final... Dejar que fluya. Que se vaya lo que se tenga que ir. Soltar. Que lo que viene va a ser mucho mejor. Y si ustedes vuelven... A reconectarse... Va a ser pero mil veces mejor esa relación nueva que la que tuvieron antes. Eso... Da lo por sentado. ¿Sí? Así que Libra... Contame qué te pareció esta lectura. Si conectaste conmigo. Si estás atravesando una situación así. Acciones a futuro. No veo realmente. Yo creo que esta persona va a seguir aún como está. Por lo menos para esta semana. Vamos a ver qué pasa con la semana que viene. Para eso activá campanita. Así ni bien subo el video. Te avisa YouTube que ya está listo para que lo veas. Si todavía no te suscribiste a CELA ahora. Como dije. Dame tu apoyo con ese super like. Compartí este video a un Libriano o Libriana que conozcas. Que seguro le va a venir como al millo al dedo. Y bueno Libra... A seguir teniendo paciencia. Que claramente de esto algo vas a aprender. Y lo importante es que bueno... Te quieras a vos mismo primero. Vos misma. Y después viene todo lo demás. ¿Sí? Libra te mando un beso enorme. Y nos vemos muy prontito en el próximo video de Ex Pareja. Segunda semana de Marzo. Hasta luego.